Eres, eres, y fuiste muy amiga de Saúl Hernández, ¿verdad? Fuimos muy amigos, la verdad. Ahora, bueno, él ya casado, ya no hemos sido amigos, pero tengo anécdotas muy chidas con el chato, la verdad. A ver, venga. De repente me pasaba mi casa. Él y yo hablábamos por teléfono, bueno, cuando antes se hablaba por teléfono. Bueno, mínimo tres horas. Éramos amigazos. Y luego, pues, se me fermó, ¿no?, de la garganta. Pero él no se iba a ver a los conciertos, se hizo fan de Kenny. Pero no estaba casado, después se casó, se fue a vivir a Cancún y, pues, lo dejé de ver. Pero un día tengo una anécdota con él muy chido. Estábamos en Puerto Escondido. Estaba Saúl, Edgar, mi ex marido, y yo. Pero ya no traíamos dinero, andábamos bien pobres. Le digo, a ver, espérame, voy a ir a hablar con el dueño. Y le voy a decir que nos vamos a subir a tocar dos rolas para que nos dé una botella de tequila, güey. Hacemos trueque. Ya hablé con el dueño. Me dijo que sí, sí, claro, súbanse. Y ya nos subimos y nos empedamos con una botella de tequila que nos regaló el dueño. Y ese día le presenté a Saúl, una chava, porque me dice, y me gusta esa que está en la barra. Digo, espérate, chatorita, te la traigo. Y ella, pues, era una argentina, no tenía ni idea quién era Saúl. Pero, pues, lo vio y le gustó, ¿no? Grandote, greñudo, nada feo, dientes separados, tipo Luis Miguel. Y entonces, este, ya se la, le digo, oye, mi amigo te quiere conocer. Dice que estás guapísima. Para no hacerte la larga, al otro día ya se la había llevado a Acapulco. O sea, rápido. O sea, era efectivo, Saúl. Era efectivo, Saúl. Así como para hacer rolas. Uf. No. Todas las mujeres del mundo. Bueno, es que, digo, me imagino que como mujer, o sea, un tipo así alto, roquero. Sí, claro, sí, sí, te llama la atención. Aparte, habla bonito el cabrón, parece, parece, este, chamán. Político. No, Cosmán, y tú, político, cabrón. Te toca la mano, te saluda, y ya va, veas, porque no te suelta. Te abraza riquísimo. No, cualquier mujer se enamoraría de él. Yo no, porque nos hicimos muy amigos. Y sí dormí en su casa, en las borracheras, varias veces, en la misma cama, pero no, nunca. Siempre fue mi amigo. Es que es un tipo como con muchas labias. Sí, sí, cañón, cañón.